Señores, Shalom, bienvenidos, es nuestra séptima clase, estamos en la parasha Kithabo, y estás viendo alío, pasar de este sistema hasta llegar acá, ¿cómo se logra esto? Eliminando el deseo de sólo recibir para sí, mira, ese procedimiento pasa por una cosa que se llama eliminar el ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el deseo de recibir, estamos entrando en la Kábala porque queremos los códigos, queremos los secretos, queremos las llaves de la felicidad, ¿sí? Por eso hay el sendero de 22 letras donde podemos armar muchas cosas, pero queremos recibir para uno mismo, aunque las intenciones son buenas, el procedimiento de los sabios no se lleva a cabo aquí adentro, mira, cuando pasas a este proceso has dejado mucho del ego, mira, tú ya no tienes más los 22 senderos, la cantidad de deseos para formar códigos, ¿sí? Y para encontrar la fórmula de la felicidad personal empieza a desaparecer, cuando tú pasas a este nivel tú has dejado muchísimo más y pasar de un proceso al otro es doloroso, ¿sí? Porque todo el mundo quiere la felicidad, todo el mundo la quiere, eso es verdad, pero hay un procedimiento para llegar hasta aquí, mira, aquí no hay las letras, entonces no hay códigos, ¿qué quiere decir esto? Sí, que aquí tienes ahora, mira, has eliminado el ego y estás en el punto donde recibes para compartir, no para recibir para ti primero, para dar a los demás o encontrar a alguien que necesitas algo, tú le haces, le envías el código porque si el otro recibe primero va a pasar por ti, mira, ¿estás viendo aquí, oh? El procedimiento aquí recién empiezas a ser llamado hijo del eterno, mira, aquí tú ya tienes cinco cíferos, mira, las probabilidades de hacer los juegos, ¿no? Sí, con las letras, ¿sí? Para tener ciertas llaves de acceso empiezan a disminuir y eso es doloroso, ¿sí? Hay mucho dolor en los procesos hasta llegar aquí, mira, aquí es la felicidad plena, ¿sí? Aquí está el yehud, ¿sí? Yudkei babakei, el ego ha sido corregido, ahora tú recibes para donar y el eterno le dice, mira, como mi hijo que ha hecho el proceso, ha corregido, pues ahora yo le voy a dar el deseo de recibir, no sólo otorgar, le voy a dar el deseo de recibir, por eso cuando le hace algo, hace una veraja, ¿sí? O hace algo, ocurre una cosa que nadie aún ha probado sobre el planeta Tierra, ¿sí? Y los sabios, los grandes cabalistas lo tenían muy bien ocultado aquí adentro, mira, por eso hay un procedimiento, el punto de partida es aquí, mira, el punto de partida no está aquí afuera, mira, ¿sí? Por eso aquí adentro ya no entra nada de lo que se aprendió, de lo que se entendía, de lo que se pensaba, de lo que se estudió hasta ahora sobre Kabbalah, sobre los secretos del cielo, ¿sí? Tienes que hacer un gran, pero gran esfuerzo, porque aquí tú vas a ir perdiendo, ¿estás viendo? Aquí tú tienes 22 letras para formar códigos, ¿no? Y incluso más, 27, ¿no? Tú vas a ir perdiendo, no las letras, sino ese deseo de armar esas cosas, porque necesitamos recibir ciertos elementos. Aquí tú pierdes aún más y es muy doloroso, ¿sí? Por eso dice, los que son de la casa de David Ameler, ellos sufren, pero sufren mucho, ¿sí? El Eterno los trata duramente para que ellos puedan llegar aquí, mira. ¿Sí? Las naciones están aquí afuera mirando de reojo, están felices y chochos porque quieren los códigos, quieren accesar a los procedimientos, quieren encontrar de la forma más rápida posible, quieren los yontovs con muchas conexiones, con todos los secretos, pero, mira, están trabajando aquí porque hay un deseo de recibir, esto es un elemento natural, hay que trabajarlo, pasar a eso es doloroso, pasar a eso es mucho más doloroso y aquí vas a gritar de dolor, pero vale la pena porque aquí recién el Eterno te va a volver, a devolver, a otorgar el deseo de recibir. Y sí, mira, tú tienes todo lo que puedas pedir al Eterno porque tienes la plenitud, sí, aquí va a venir la salud, va a venir el dinero, va a venir todo lo que tú necesitas, no aquí, sí, mira, aquí, aún aquí no recibes, aún aquí está en un proceso muy bonito, pero tienes que pasar acá, aquí es el punto, ¿sí? Y son seiscientas mil las chispas que van a llegar acá, ¿sí? Es más fácil llegar aquí y es más fácil trabajar con el serampín porque le te da las cosas de forma rápida, sí, la salud es muy complicado, sí, pero pasar de este sistema de aquí a esto y has dado un gran paso. En ese momento, sí, es llamado Hijo de Dios, el Hijo del Eterno. No te olvides también, mira, el árbol sefiótico, él se presenta en esta forma como si fueran cristales que dejan pasar la luz, mira, la luz empieza a queter y cada cristal va disminuyendo la intensidad de él hasta que llega la oscuridad total aquí, donde estamos en Malhut, entonces tú tienes muchas formas, muchas maneras de ver las cosas y lograr los objetivos. Fue como fue creada, mira, las cosas, estás viendo, la luz que ya vino de aquí, ya fue filtrando, 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 fue bajando, bajando, bajando hasta llegar casi nada de luz. Por eso hay la historia, la agadá, del fabricante de velas, ¿se acuerdan? Mira, son hermosuras. Estás viendo que los cristales son densos, que ellos no dejan pasar la luz, entonces tú tienes que volver estos cristales translúcidos, sí. Wow, mira el trabajo, hasta que él va a llegar hasta allí, estás viendo el color negro que es Malhut, ¿sí? Y la luz llega a Malhut, ¿de qué forma? ¿Estás viendo el lío? Completamente oscuro, ¿sí? Estamos en la oscuridad y él ya va haciéndose más densa, más densa, más densa, mira, hasta que se pierde, mira, ahí es donde nosotros estamos, Malhut. Qué bonito es tener esta luz así, mira, y Malhut poder alumbrarlo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la séptima clase y se acuerda aquí, mira, es la parasha Kitabolo, vamos a acercarlo aquí mejor para que podamos hacer nuestro ejercicio, sí. Y hemos visto, mira, que la kaf vale 20 y la yude vale 10, entonces tenemos valor de gematría 30, ¿sí? Mira, y aquí tenemos la taf, la bet, la bab y la alef. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí, nosotros sabemos que la ale vale 26, ¿sí? Porque ella vale 26, mira, porque ella vale 26, ali, o valor de gematría 26, porque la yude vale 10, la bab vale 6 y la otra yude vale 10, entonces yo tengo aquí, ¿cuánto? Yo tengo aquí el valor de gematría 26 y 26 es yude que y babe que. Ahora, esas dos letras que yo tengo aquí, oh, mira, la bet y la bab, la bet vale 2, la bab vale 6, entonces 2 más 6, ¿cuánto es? 8, muy bien, mira, ¿cómo estamos haciendo el lío? Y la taf, la taf vale 400, ¿sí? Entonces voy a colocarlo aquí, oh, 400. Los ceros no cuentan, entonces yo voy a quitar los ceros, ¿cuánto me va a quedar? La taf vale, en realidad, en valor reducido, ali, así los ceros valen 4. Yo tengo aquí, oh, valor 30, yo tengo valor 4, valor 8, sumando el centro aquí, ¿estás viendo? Yo tengo aquí, oh, la vasija, el relleno y la tapa, ¿estás viendo? Lo que cierra todo es yude que y babe que, mira, es la tapa. Entonces, ¿qué es 4? Mira, 4 es la cuarta séfira. ¿Es la cuarta séfira? Ah, ahora buena pregunta. ¿Es de este árbol de acá o de este de aquí? Es de este de acá, entonces nos vamos a acercar aquí, no vamos a tomar la cuarta séfira de acá, sino la cuarta séfira de este árbol de aquí, mira, que le está contado de una forma diferente. ¿Estás viendo el hielo? Mira, ¿cuál es la cuarta séfira? Mira, el serampín es la cuarta y es el dalet, es la puerta, mira, es la puerta que está abierta en el mes de lul. ¡Wow! ¿Estás viendo el hielo? Entonces, esa tab en valor reducido, ¿qué es? Es el serampín y la ved y la vaf, mira, 2 más 6 es 8, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es el valor de que materia 8? Cada hilo del tzitzí, cada uno de ellos, está formado por un trenzado de 8 hilos, ¿se acuerdan, Lioza? Entonces, ¡wow! Hay que descentramar secretos de Torah. El tzitzí tiene que ser hecho por un gran cabalista, ¿sí? Con la cabana correcta. Nunca estuvo conectado con pensamientos, Hasbe Shalom, ¿no? Ni siquiera un segundo con idolatría. Hay ciertos procedimientos mnemotécnicos para hacer el trenzado. Él tiene unos cuidados únicos. Tiene una certificación cashier, ¿estás viendo el 8? ¡Wow! ¿Y esto va a ser resultado de qué? Mira, de ahuyentar la madre de sobre el nido. Y todo el procedimiento hasta llegar a los tzitzis. Los tzitzis son colocados para que puedas verlos y acordarte de las 613 mitzvot, ¿sí? Y la palabra ver, mira, ver con tus ojos, mira, es AIN. Ahí tiene el valor aquí abierto. ALVYUDNUM. YUDVABDALEN. NUVABNUM, que es 256. 256, que es la cantidad total, mira, cuando tú abres, de la cantidad total para recibir el tal, el rocío. Mira, es una belleza. Y el valor aquí, la alef, que es 26, ¿qué es? Es unir. Aquí, vamos a venir aquí. Los frutos que están en Yadselud, mira, tenemos la oportunidad de aliar con los bicurín, ¿estás viendo? No se trata de llevar los bicurín al grupo donde tú asiste, a la sinagoga, y entregarlos, recibir una verajá. No es esta la función. No son cualquiera los frutos. Tú los tienes que cultivarlos dentro de ti, en los niveles de ATSELUD KETER HOJMA BINA. Tener que aprender a hacer el IEHUD, no solo la lectura de la verajá, sino llevarlo a la práctica, unir IUDE KEI con VAV KEI. Mira, qué belleza tenemos acá. Y estás viendo aquí, aquí, quiere decir cuándo, ¿no? KETAVO, cuando vengas. Vengas con esos frutos que has cultivado en el nivel de ATSELUD, para hacer IEHUD, IUDE KEI VAV KEI. Sí, hemos visto esto en la clase anterior, la clase 7. Ahora, mira aquí, el valor de la palabra KEI es 30. Ahora, vamos a hacer un juego de gematría, donde vamos a dejar el valor 30, que es numeral, y lo vamos a convertirlo en 30 de grados. ¿Sí? ¿Se acuerda? Mira. Vamos a dejarlo de numeral 30, solamente a convertirlo en un elemento de grados, pero grados no de temperatura, sino los grados que se encuentran dentro del calendario hebreo. ¿Sí? Dentro del calendario hebreo, ¿qué sección te eleva 30 grados? ¿Sí? Vamos a verlo. Aquí el calendario hebreo, y para pasar esta clase, para entender del valor 30, que son grados, vamos a necesitar, de repente, si va a ser bueno, repasar las clases sobre la astronomía básica. ¿Sí? En nuestro canal, tú vas a entrar, vas a ir a la lista de reproducciones. En la lista de reproducciones, y tú vas a buscar aquí astronomía básica. Mira, hay 12 clases, lo vamos a abrir. Vas a poder repasar todos los conceptos de los grados. Mira, aquí me va a dar 360 grados. ¿Sí? Van a explicar en todas las clases, cómo se divide, cómo se hace todo el procedimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas clases son el total sobre astronomía básica? Vamos a verlo. ¿Sí? Mira, son seis clases, después empiezan la astronomía básica, pero práctica, ¿sí? Mira, tú le puedes repasar para entender de los grados, ¿sí? Cómo se divide el calendario hebreo, cómo se hace todo el procedimiento, todos los conceptos están ahí. Entonces, sobre esta base, es que vamos a hacer el ejercicio de ahora. Vamos a hacer el ejercicio porque la palabra aquí vale 30. Yo tengo aquí, el calendario hebreo, está haciendo aquí, esta es Nissan y esto es Tishrei, ¿sí? Entonces, el valor de 30, con referencia a grados donde se encuentra, mira, yo tengo aquí una sección del calendario que corresponde a esta de acá, ¿o? Mira, si yo lo saco hacia afuera y lo coloco acá, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta que dentro del calendario hebreo, ¿sí? Él va a trabajar, mira, con una línea en la vertical y una línea a la horizontal, ¿sí? Y estas líneas aquí, por las clases de astronomía básica, tú vas a ver que ellas forman ángulos de 90 grados. Entonces, para tener un ángulo de 90 grados aquí, yo voy a necesitar tres secciones de 30 grados. Entonces, mira, cada mes hebreo, mira, yo tengo uno aquí, el Nissan, ¿o? ¿Él tiene cuánto? ¿Sí? Él me va a dar aquí un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, el valor 30, ¿sí? De la palabra aquí son grados y corresponde al mes hebreo, ¿sí? Ahora, 30 grados es el resultado de seis secciones multiplicadas por cinco grados, que me va a dar seis por cinco. ¿Cuánto me va a dar? 30. Entonces, cada mes hebreo, él tiene que tener seis secciones de cinco grados cada uno. Mira, estamos trabajando con grados. Eso tú vas a ver en las clases de astronomía básica. Para ejemplificarlo aquí, mira, yo voy a sacar aquí, está haciendo el color amarillo, que es el mes de Sivan, donde se recibe el Matam Torah. Mira, en Sivan, yo voy a colocarlo aquí, se recibe el Matam Torah. Acordemos del Matam Torah, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar aquí nuestra maquetita, Lío, del Matam Torah, lo voy a colocar allí. Entonces, yo tengo aquí el mes de Sivan. Dice que ese mes tiene que tener seis secciones de cinco grados cada uno, porque conformamos allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a abrir el mes. Mira, yo lo estoy abriendo el mes. Lío, mira, lo voy a separar un poquito más allí. ¿Sí? Entonces, este mes, mira, él está en el calendario que conforma 90 grados. Yo saqué una sección de 30 grados. Esta sección, yo voy a abrirla porque ella está formada por cinco grados, ¿no? Cada una, y tiene seis secciones, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis secciones. Cada sección tiene cinco grados. Seis por cinco, treinta. ¿Por qué hacemos esta suma en grados, no ven? Porque aquí adentro van a estar distribuidos los setenta y dos nombres. Entonces, si yo tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis por doce, ¿cuánto me da? Setenta y dos. Entonces, vamos a tener los setenta y dos nombres del Eterno distribuidos en todo el calendario hebreo, siendo que cada mes va a tener ¿cuántas? Mira, seis secciones, y esas seis secciones van a involucrar cinco grados. Estos cinco grados tienen que ser colocados dentro de los días correspondientes del mes. Mira, qué hermosura. Ahora vamos a ir a algo mucho más que solo grados y códigos. Estamos con unos ejercicios maravillosos y la Morae está haciendo aquí unos malabares para agarrar la cama porque él es chiquitita. Él está casi en la puntita de los pies para poder alcanzar arriba de la pizarra. Entonces, vamos allá. Mira, yo tengo seis secciones de cinco grados cada hora. Nos vamos a olvidar los números y vamos a convertir números en letras. Mira, aquí son cinco grados, seis secciones. Me va a dar en total trinta grados. ¿Qué letra en el hebreo tiene valor de geometría a seis? ¿Cuál es la letra? La letra vaf. ¿Y qué letra en el hebreo tiene valor de geometría? Cinco. Muy bien, es una hei alío. ¿Sí? Wow, entonces yo tengo alío. ¿Qué cosa yo tengo en palabras sencillas? Yo tengo vav. Hei. ¿Estás viendo aquí la alef? Hemos dicho que el valor de geometría es veintiséis y es que es para unir el yehud yud kei vav. ¿Qué? ¿Estás viendo? Tengo esta sección de acá. en cada mes yo tengo vav hei. Y el eterno su contraparte me da cada mes yud kei para que en cada mes yo pueda llevar a la práctica el yehud de unir yud kei con vav kei y cada mes dándome seis secciones de cinco grados cada uno. ¿Estás viendo como el eterno orasis quiere ser nuestro socio a partir del Ros Hashanah de este año para reconstruir muchas cosas? Mira, él nos está dando por el calendario en cada mes. ¿Sí? No se trata solo de los treinta grados y que son seis secciones que se dividen en cinco grados cada uno que si sumamos todas estas seis secciones por los doce meses nos va a dar setenta y dos. ¿Sí? Que es el shen de setenta y dos nombres. No es tan solo esto. ¿Sí? No te olvides tenemos que llegar al yehud de unir yud kei y vav kei. Entonces el eterno tiene allá arriba yud kei y él nos ha dado aquí abajo el vav kei. ¿Dónde nos ha dado vav kei? Mira, hay seis secciones o una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de gematría de esta gematría que me da en las letras en hebreo? Yo lo voy a colocar allí. Vamos a colocar allí. ¿Cuál es el valor que me da? Voy a colocarlo aquí abajo. Mira, es una vav. Mira, la vav vale seis. Están aquí, las seis secciones. ¿Cuántos grados contiene cada sección? Cinco. ¿Cuál es la letra en hebreo cuyo valor de gematría es cinco? Muy bien. Es la rey. Entonces el eterno me ha dado vav rey. ¿Estás viendo el lío? ¿Sí? Mira, el eterno me ha dado a mí, a nosotros, la vav rey. Y él tiene allá arriba, mira, él tiene que, mira, él tiene la yud. Mira, ese es el mundo de arriba, mira, es keter, es hojma, y él tiene la otra rey que es bina. ¿Ali estás viendo? Guau. El eterno nos quiere convertir en socios, quiere que trabajemos juntos. Para esto hay que corregir el deseo de solo recibir para sí. Guau, ¿se imaginó lo que se puede hacer en el calendario hebreo? Llevarlo a la práctica. Mira, en cada mes, en cada roshodesh, en cada shabbat, en cada yontov, en cada veraja especial que se haga, los sabios siempre recomiendo, por eso siempre hay que seguir las órdenes de acuerdo a la hal de los grandes sabios que están diseminados por los lugares que tú ni te imaginas, ¿sí? Para encontrar estas bellezas, ¿sí? Mira, nos ha dado aquí el bab. ¡Hey! ¿Se acuerdan? Lo voy a colocar lo más cerquita, aquí más en el medio, ¿sí? Para que podamos unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, ¿sí? Mira, ¡Qué hermosura! Sí, mira, Keter, Kochma, Binah, todo el Serampin y Malhut. Eso es la parasha. Kittavo, cuando trajeres los frutos, porque estos frutos, estas primicias te van a ayudar, las primicias son en valor de siete, mira, seis, aquí, ¿sí? Sefirot, más una sefirah, tenemos siete, son los siete frutos, ¿sí? Mira, el Eterno quiere hacerse nuestro socio, por eso le quiere despertar a este Adán, ¿sí? Para que haga este hermoso trabajo, es como si toda la creación estuviera congelada hasta el día de hoy y nadie aún ha logrado despertar y desentramar todos los secretos de los sabios, ¿sí? Entrar al Talmud y encontrar bellezas ocultas en las Kavanots, ¿sí? Estudiar el Sidur, leer la Torah de una forma que nadie se imagina, esfuerzo sobrehumano para aprender el idioma hebreo, para que, para poder hacer ese trabajo de Onir Yudkei, Vavakei. Ahora ya sabemos el secreto, entonces ahora es pan comido, ya estoy sabiendo cómo funciona, calma, porque en Rostashaná, ¿qué va a ocurrir? Mira, hay dos bebecitos, ¿sí? Ahí, ¿oh? El hijo del rey y el hijo de la sirviente y ¿qué va a ocurrir? Se van a invertir las cunas, tú no piensas que eso es trabajo fácil, wow, se va a gritar de dolor a causa de la inversión de los bebés en la cuna, pero todos son desafíos que el Eterno ha dado, ¿por qué? Porque se nos presentan unos vacíos y a veces unas necesidades y una soledad que no es para que nos deprimamos y vayamos donde un psicólogo, es sencillamente el vacío para que lo sea llenado ¿de qué? De Akadosh Baruj Hu del mundo de arriba porque tenemos un trabajo en el mundo de abajo para unir con el mundo de arriba. Señores, esto es una belleza, esta es la séptima clase, la Parashah Kitavo. ¿Qué se leó? Kitavo dice cuando vengas, ¿sí? ¿Cuando vengas a qué? ¿Sólo atrae las primicias? No. Cuando vengas, ¿sí? Y llegues a Tishrei, a Ros Hashaná, porque este Adán tiene que despertar a la espiritualidad y mira nuestro Adancito, él está allí, mira, está el torito que se traía junto con las primicias para ser ofrecido como el Shélamín, sacrificio de paz. Este Adancito de aquí, él tiene una gran tarea, ¿sí? que es despertar a la espiritualidad y aunque los niños estén intercambiados en la cuna, wow, para poder unir Yudikei, Vavakei. Esto se llama el juego de la creación, es el juego del eterno, mira, ¿sí? Por eso siempre decimos es una diversión, es un juego lindo y hermoso, es como el padre que juega apasionadamente con su hijo y cada vez le trae juguetes nuevos para que el niño no solo juegue, sino que haga preguntas, ¿sí? Se interrelacione con el juguete, lo sepas guardar, lo sepas prestar, ¿sí? Y sobre todo que no arruine el juguetito, ¿sí? Porque a veces compramos juguetes nuevos a nuestros hijos y al cabo de media hora que ocurrió, lo han destrozado y se termina indo al tacho de la basura, ¿sí? Esto sucede mucho y a veces renegamos porque nuestros hijos no saben cuidar lo que les da más, ¿cómo es posible? Mira, yo tengo mis juguetitos guardaditos desde que eran niños y mi hijo no puede hacer lo mismo, ¿estás viendo? El eterno quiere jugar con nosotros para aprender grandes lecciones, ¿sí? De secretos de Torah y tener la cabana correcta, ¿se imagina lo que significa cada mes? Señores, un shalom bien grande. ¿sí? ¿sí?